Hola, soy Ana Sofía de Beauty on the Rocks y la de hoy vamos a hacerse una reseña rápida sobre el regalo de cumpleaños que te hace Fora por ser parte del Beauty Club que en esta ocasión es un bálsamo y un bronzer de NARS, así que si esto te interesa no te vayas Este es el set de la marca NARS que Sefora te regala al ser parte del Beauty Club cada vez que es tu cumpleaños lo puedes redimir el mismo día o incluso durante todo el mes que se ha valido tu cumpleaños Vienen dos productos, un bronceador y un bálsamo labial La verdad es que es un muy buen regalo y lo mejor es que es gratis Según yo puedes redimirlo sin ninguna necesidad de compra pero es posible que te hagan hacerla para poder redimirlo Lo puedes canjear tanto en línea como en tienda pero depende mucho de la disponibilidad Ahora vamos a abrirlo para que vean el tamaño de los flautitos No son full size, más bien son como travel size o estos minis pero la verdad es que si es un paquete que conviene y está muy muy bonito Vamos a pasar primero con el bronceador que es el más lindo El terminado del empaque es negro mate y trae la marca NARS en color naranja y cambia con la luz Tiene este terminado terciopelado y la verdad es que está muy muy bonito Por la parte de atrás podemos ver el nombre del tono Laguna justo como venía en la cajita y se los voy a comparar con el tamaño de mi mano para que vean que está pequeñito pero aún así tiene muy buen tamaño Algo que me sorprendió es que el producto trajera espejo algo que no vemos en los travel size o en los minis y me encanta porque lo podemos reutilizar El tono es un café con un subtono naranja y tiene algunos destellos dorados vean como se abre el espejo, les digo que lo pueden reutilizar y me gusta mucho este tono porque es neutral, ni frío ni cálido tiene buena pigmentación y lo mejor de todo es que es construible creo que te deja como este bronceadito natural y puedes utilizarlo de un maquillaje diario hasta un maquillaje cargado la verdad es que me sorprendió y les digo puedes probar la marca Pasemos al bálsamo labial Este bálsamo tiene un empaque súper bonito pero es de ese material que deja las huellitas marcadas podemos ver la parte de abajo que viene la marca y vamos a abrirlo para que lo vean el tono también viene siendo laguna, casi no se aprecia pero como les digo es el mismo tono para bronceador como para bálsamo porque es el nombre del set la verdad es que este bálsamo no tiene mucho chiste es simplemente brillo y agrega muy muy poquito color déjenme lo abro para que lo puedan apreciar ahí estaba el tamaño en comparación de mi mano y si se fijan está muy pequeñito ahí podemos ver que es como el mismo tono como un cafecito con su tono naranja y tiene aquí los destellos dorados un poquito más apreciables pero les digo no agrega casi nada de color y deja los labios muy hidratados, muy lindos es como para un maquillaje casual como de día, para el diario a mí me encanta pero la verdad me hubiera gustado más un labial o un gloss pero el bálsamo yo creo que está bien ambos en conjunto se ven muy lindos creo que es una combinación perfecta como les decía para maquillajes de diario y también para poder traerlo en tu bolsa aquí les dejo los swatches tanto del bálsamo como del bronce para que vean lo bonito de los tonos y también dándense cuenta que es construible y queda muy muy lindo pero les digo para mí es como para un maquillaje un poquito más casual obviamente cada quien le da el uso que quiere les voy a ser honesta y la verdad es que para mí vale más la pena el bronzer que el bálsamo pero como vienen en conjunto pues no hay ningún problema la verdad es que es muy buen set y como les comentaba si no han probado la marca la cual tiene muy buena fama de tener una calidad excelente sobre todo en rubores es la oportunidad perfecta porque como les decía lo pueden redimir en cualquiera de sus compras no importa el monto ya se entienda física ya se en línea tomen la oportunidad en serio si la tienen tómela está muy bonito el conjunto los tonos están muy muy lindos me hubiera gustado que trajeran más variedad de tonos para más tipos de pieles más profundas un poquito más claritas pero trataron de hacer el tono más neutral lo eligieron la verdad es que sí fue muy buena elección y es una muy buena oportunidad de probar la marca yo lo recomiendo me gusta mucho y por supuesto pueden quedarse con el espejito para usarlo por siempre y llevarlo en su bolsita como un artículo más y así es como una vez más terminamos una reseña rápida en esta ocasión sobre los minis del regalito de cumpleaños de Sephora la verdad es que están muy bonitos es la primera vez que yo pruebo la marca ya les hice swatch pero igual se los voy a estar dejando en los videos este lo estoy mostrando unboxing mi cumpleaños fue hace ya mucho tiempo en noviembre pero creo que este regalito sigue vigente entonces se me hizo un poquito importante para los que todavía no cumplen años o están por cumplir años recuerden que lo pueden redimir en su mes tienen que ser parte del beauty club no importa si son el primer nivel o son el VIB que es la tarjetita negra de Very Important Beauty cualquiera de los dos niveles simplemente tienes que ser parte del club y tienes que estar cerca de las pillas de tu cumpleaños pero creo que lo puedes redimir durante todo tu mes por ejemplo como yo si cumple en noviembre puedo redimirlo todo noviembre así que creo que es una muy buena oportunidad están chiquititos pero la verdad es que están muy bonitos y son gratis simplemente por ser parte del beauty club si les gustó el video no olviden darle like dejar su comentario bonito en la cajita de comentarios activar la campanita de reflexiones para que les llegue a las personas que subo un nuevo video y no se olviden de ninguno y por supuesto no olviden suscribirse al canal si les gusta mi contenido no olviden seguirme en mis sociales de Instagram y TikTok que se les voy a estar dejando por aquí y por supuesto no olviden que en la cajita de descripción les dejo un link directo a las de mi inscrita de estos productos creo que de este no hay pero igual a ver si los estaremos haciendo después y sin nada más que decir no me quedan nada más caretos por haber llegado hasta acá los quiero mucho les mando un abrazo y espero que estén súper bien bye